Somos imparables Defender el objetivo A ¡Dale caña! Barrera activada Los signos vitales se normalizan ¿Quién pasa ahora? Los signos vitales se normalizan ¡Espera activada! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Que maldito abuso, de verdad, que maldito abuso y como he salvado ahí la partida, solo digo eso, solo digo eso, abuso, tenía 10 minutos para jugar, pues toma 4 minutillos, toma 4 minutos, pim pam, todos muertos.